Hola, buenas chavales, ya estamos aquí, nuevo vídeo de Fortnite y bueno, vamos a jugar una partida en solitario aquí en el oasis Me he puesto esta vez a la ladrona, vamos a ver qué tal, qué tal sale esto, a ver qué tenemos por aquí Eso, escopeta táctica y de corredera Pues a ver, voy a pillar la de la táctica, porque así me bajo en esta zona que me gusta más Pillamos el cofre y... Vale Vale, pues esto no, no sé por aquí, eh Creo que A ver por qué viene otro Joder Joder Viene otro, tío Bien, bien, me gusta como empieza esto, me gusta Voy a tomar el botiquín y nos llevamos las vendas Joder, lo sabía Si tenía que esconderme, si o si Mientras no me entre, yo sigo, sigo con lo mío No sabe que estoy aquí, eh Ahí tenemos un escudo tocho Que me molaría pillarlo No 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 Morte, macho, muerte Joder La que le he enchufado con el subfusil, eh Es que prefiero de tambor, de verdad, mete muchísimo más Con este tienes que enchufarle 40 balas Todo el cargador Vale, pues tenía vendas, pero se me han quedado por ahí detrás Me había quedado sin material, macho, y casi Casi se lía, menos mal que no nos ha dado ni una Pues llevamos cinco solo... Revisando una casa, eh Aquí tenemos a alguien Creo Cuidado Otro por la izquierda, eh Eh, destrozos Lo he matado, lo he matado No, tío, quería... No, estoy gastando muchísimo material, macho Voy a currirme por aquí, porque es que si no... Joder, me podría haber llevado a los ocho, tío ¿Vienes o qué? ¿Vienes o no vienes? Oh, Dios Voy a subir por aquí Es que voy a pillar material, tío Es que si no... Creo que viene, eh Sí, viene Ahí estamos Toma, por saco Voy a tomarme el... El de esto, tío Sorbete Por si nos daba, pero justo entraba Por si nos daba, por lo menos Para ir curándome y eso, ¿no? Y el otro muestro No sé si quedará alguien más por aquí Pero, joder Hombre, debería de quedar por el hotel Sí, por el hotel debería de quedar, peña Ahí viene Vale, lo veo Esta legendaria... Madre mía ¿Cómo empieza esto, tú? Me llevan las vendas y dejo los T4, sí Bueno Pues ya está Creo que ya está limpio esto, tío Madre mía Un showkills aquí en... Es que en un momento, eh Que ha sido No he llegado ni al hotel Yo creo De las veces que más kills me he hecho en... En el oasis Una vez sí que he conseguido 10, creo En el oasis Ahí tenemos más minis A ver si tenemos... Va, ahí tenemos el cofre Este supongo... Justo uno por ahí A ver, es que por el hotel igual queda alguno más aún Me llevo el tocho No Me llevo el de caza Me llevo el de caza, va Vale, vámonos A ver si hay grieta Sí, hay grieta Perfecto, va Pues vamos No sé si quedará alguno, ya digo Pero yo paso de ponerme a revisar El... La piscina Y eso del hotel Igual por ahí sí que queda algún cofre Pero gente Yo creo que ya, eh Hombre, ocho está bien Está bien salir Con ocho kills de... De loasis Vale, tenemos más grietas ahí Creo que voy a enganchar unas con otras Y así llegamos un poquito más lejos A ver si podemos llegar a poder ser a salti, eh Sí, porque reptile Cuando suelo llegar ya Muchas veces quedan uno o dos Ostra, es material Necesito material, sí Vamos a hacer una paradita Creo que por aquí Más o menos Creo que están ahí en las casas, eh Ahí veo la construcción esa A ver Sí, parece que ha muerto alguien Pero hace rato, eh Creo Qué pinta Esto está revisado, sí Por aquí han pasado ya Vale, pues vamos a parar por aquí Me pillo todo Un poquito de madera Que vamos muy mal, eh No me he dado cuenta Debería de haberlo pillado Antes de salir de De loasis Porque muchas veces Cuando saltas ya Empiezas a liarse O te ven desde arriba Ya te persiguen Y con el material que tenemos Vale, vamos Yo realmente estoy yendo directo a salti Porque es que casi siempre hay peña Salti es una zona intermedia Y pues mira Parece que viene alguien más por detrás Vale, tenemos 400 de madera ya Vale Ahí están Es que ya digo Por aquí siempre hay peña Siempre Está en un punto de intermedio Y casi siempre se está liando A ver si le puedo meter francazo a ese Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Como se está liando Falta uno, eh Ahí viene Uno Dios mío Es un puto caos Tío Tengo que recargar Esto Tío Tonto que cojo yo, eh Ahí está Vamos ya Vamos ya, chaval Wow Espera Dios mío Dios mío La mayor liada que he hecho Eh, sí Yo creo que la mejor jugada, eh Que he hecho desde que llevo jugando aquí Al fornite Y tenemos el franco nuevo Dios mío, tío Dios mío lo que se ha liado Necesito curarme Hay más vendas Wow, chaval Y que acabo de reventar Hostia, la tormenta, tío Uf Vale, esta creo Creo que va lenta Bueno Madre mía, tío Madre mía Solo tengo dos camas No tengo Hay dos trampas No tengo camas Ni nada, eh Pero lo que sí tenemos Es el nuevo franco Queda 11 aún, chaval Madre mía, tío En serio Brutal, eh Ahí arriba hay alguien fijo Pero creo que va a tener que salir Estaría bien pillar el drop ese A ver si encuentro algún sorbete O algún No me da tiempo A pillarlo, eh Hombre, podría ir pillando Setas Pero es que el drop No creo que me da tiempo, ¿no? ¿O qué? ¿Está en este árbol? Sí, en este Vamos, voy a intentarlo Que sí que Igual sí que nos da tiempo Ya sé a ver si hay algún sorbete O algún Escudo tocho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Tío, no me da tiempo A tomármelo Me lo llevo Y ahora Pillaremos minis de estos, tío Es que sí Voy a llegar tarde Y se van a matar Ya se ha matado Ya hemos llegado tarde Pero bueno Por lo menos estará algo tocado, ¿no? La tormenta, la tormenta, la tormenta No había minis, creo, tío Es que he perdido cuatro minis Pero bueno Por lo menos tenemos Para curarnos, ¿no? Vale Pues a ver No sé si me habría dejado minis algo o algo por ahí, tío No, no, no No he podido revisar bien Material como vamos Bien, ¿no? Tío, eso ¿Y qué más podemos pillarnos? Pues nada Nada Vale, va Vamos Seguimos Así podemos usar un poquito el franco, ¿no? ¿Esos minis? No, están fuera Bueno, vamos a tirar por aquí dentro Así damos la vuelta hacia eso por Por detrás del socavón Que puede que Que se haya acercado alguien por aquí, ¿eh? No sé si he hecho bien al dejar eso Pero bueno Seguramente ahora nos hubiera dejado jodidos de vida Y por lo menos con el bidón Es que ir arrastrando los minis El bidón Hubiera tardado un medio siglo Y hubiera llegado tarde, lo más seguro Vale, pues a ver si puedo meterle algún francazo a alguien Va Se va siendo hora, ¿eh? No veo gran cosa por aquí, la verdad ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver, parece que han tirado por aquí Hacia la balsa o algo Por aquí detrás también es fácil que venga alguien, ¿eh? De pisos y eso ¿Qué dices, tío? Encima se iba a curar, ¿eh? Así que tiene que estar Tiene que estar Se iba a curar, tío ¿Me estás contando? Se iba a chuscar esto Había otro disparando, ¿eh? Y yo no sé de dónde Vale, ahí Adiós Adiós árbol ¡Bombo mío! Vale Quería ver si estaba más que nada Me ha recargado, macho Aquí estamos dentro Así que prisa no tenemos, ¿eh? Lo suyo sería Míralos Míralos Cómala de este, tío Pesado Culpa tuya no lo he matado Me he quedado con un tiro Joder, ¿cuántas escales legendarias, tío? Joder, ¿cuántas escales legendarias, tío? Nos quedan dos Este y el otro que no sé por dónde nos puede salir Ya está, ¿eh? Lo tengo debajo Tengo con este cuatro No, 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 no No, no, no Otro ¡Uh! Lo que le ha faltado Lo que le ha faltado Dios mío Bueno, que tiraco te llevas a mí ¡Qué tiraco! 325 de daño Brutal Partida increíble, tío Sin palabras La jugada esa que nos hemos llevado a cuatro ahí Pfff ¿Cómo venían con bazocas, tío? Buah Increíble, ¿eh? Bueno Dejad ahí un pedazo de like por esta partidaza Buah Es que estoy temblando aún, ¿eh? De esa de antes Ha molado, ha molado Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima Adiós